Allende Allende es una ciudad del estado de Nuevo León en México Forma parte de la región citrícola de este mismo estado Se localiza al suroeste del estado de Nuevo León Al pie de la Sierra Madre Oriental Y cuenta con una superficie total de 148.5 km2 Representando un 0.22% de la extensión total del estado Se localiza a 46.7 km o bien 30 millas sobre la autopista Alinares Al sur de la ciudad de Monterrey Sus límites son por el oeste y norte con el municipio de Santiago Por el norte colinda con el municipio de Cadereyta Jiménez Por el oriente, sureste y sur colinda con el municipio de Montemorelos Teniendo al río Ramos como frontera natural La vegetación sobresaliente en este municipio y en la región Se conforma principalmente por Sabinos, álamos, sauces, carrizos, jarillas, naranjos, lampazos y hiedra Entre la fauna que más se puede encontrar en este municipio y también en esta región Son los coyotes, tejones, los orrellos, las ardillas, las tusas, tlacuaches, ratas de campo, conejos, leones de montaña O particularmente conocidos como pumas Y también las liebres y por último murciélagos El clima que predomina en esta región es seco y semicálido Con lluvias en verano Principalmente en los meses de septiembre y octubre Uno de los aspectos históricos de este municipio Es que el 12 de marzo de 1850 El Congreso del Estado da a conocer el decreto número 71 Donde se funda la Villa de Allende Que antes era conocida como Valle del Oaxuco Otro de los aspectos históricos más representativos del municipio de Allende es su escudo Que consiste en que en la parte superior aparece la figura de don Ignacio Allende Quien fuera precursor de la independencia de México De México e inspiración para otorgarle este nombre a tan noble pueblo El escudo de Allende consta de cuatro cuarteles que lo conforman En el cuartel izquierdo superior Se aprecia una panorámica de la Sierra Madre Oriental Y en primer término la carretera nacional Con un camión de carga en tránsito Por ser el transporte una de las actividades de mayor importancia para el municipio En el cuartel derecho superior El escudo del Reino de León en España De donde tomó el nombre nuestro estado En él aparece un león coronado El cuartel izquierdo inferior Se puede apreciar el antiguo templo de San Pedro Apóstol en oro Para simbolizar que Allende es un pueblo religioso En el cuartel derecho inferior Tenemos el río Ramos con una huerta de naranjos Y unas colmenas En cuanto a los aspectos educativos El municipio de Allende puede presumir ser uno de los mejores del estado Sin embargo Hay 739 analfabetos de 15 y más años 279 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela De la población a partir de los 15 años 715 no tienen ninguna escolaridad 9151 tienen una escolaridad incompleta 5359 tienen una escolaridad básica Y 4676 cuentan con una educación postbásica Un total de 1334 de la generación de jóvenes Entre 15 y 24 años han insistido en la escuela Y la mediana escolaridad entre la población es de 8 años Y ahora entrando a los aspectos demográficos El número de habitantes registrados en el año 2010 Fue de 32.581 habitantes Repartidos en 16.436 hombres Y 16.145 mujeres Y con el paso de los años Es muy probable que estas cantidades hayan ido aumentando En cuanto a los aspectos culturales Principalmente en la rama musical Es frecuente encontrar grupos formados Únicamente por uno o dos clarinetes y tambora Se interpretan diversos ritmos Que van desde Valses Boleros románticos y rancheros Corridos Polcas Redobas Pasos Pasos Doble Y cumbia Pasando A los temas culinarios En cuanto a gastronomía Es típico el pollo estilo Río Ramos En la región Y se sirve Más en restaurantes a orillas del Río Ramos Este platillo está compuesto por piezas de pollo En salsa de hígado de pollo Lo que caracteriza a este platillo Es su salsa Con la que se acompaña Que está hecha de chile de árbol Con limón y cebolla Cultivados en la región El asado de puerco El pollo en salsa Y la carne asada También son platillos típicos de este municipio y de la región En este municipio Y dominantemente también en el estado de Nuevo León Es muy común el uso del maíz como alimento Ya que con él se preparan tortillas Gorditas de manteca Atolles Y empalmes Que son de consumo diario para la población En cuanto a las tradiciones Es tradición En esta región La celebración de San Pedro Apóstol El 29 de junio Y el 12 de diciembre En el santuario de la Virgen de Guadalupe Las posadas en espera de la Nochebuena Y Navidad Aunado a esta celebración En algunas ocasiones Se han escenificado pastorelas Que son parte de la tradición Actualmente Estas pastorelas Se llevan a cabo En el salón parroquial Y en el auditorio municipal Y por último Un aspecto muy importante De este municipio Que es el aspecto económico Está entre las principales Actividades económicas Se encuentran La agricultura La ganadería La apicultura Que por cierto Allende puede presumir Ser uno de los mejores productores De miel de abeja En el país La apicultura Y el transporte Las cuales Son actividades Que generan Una gran cantidad De empleos En las regiones vecinas Y no solo A la gente del municipio Y bien Esto ha sido todo En este pequeño documental Espero les haya gustado Y nos vemos la próxima